Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Este video va dirigido a los jóvenes de séptimo grado. El día de hoy vamos a aprender a pintar la rosa cromática. La rosa cromática es una representación visual de los colores organizados en primarios, secundarios y terciarios. En este caso, vamos a aprender entonces a combinar todos estos colores con solamente tres primarios. A partir de los tres primarios, obtenemos todos los colores de la rosa cromática. Como material vamos a utilizar las témperas, pero si usted no dispone de témperas para hacer esta combinación, perfectamente puede utilizar los lápiz de colores. Bien, comenzamos. Puede utilizar la rosa cromática que les envíe por WhatsApp imprimiéndola, pero si no puede disponer de una impresión, usted puede hacer su propia rosa cromática con un compás. Simplemente tiene que hacer tres círculos, los cuales posteriormente va a dividir con una regla. Divide primero el círculo principal, donde irían los colores primarios. Después rayaríamos entonces el espacio de los otros dos círculos, como usted puede ver aquí en el ejemplo. Aquí vamos a dividir las secciones para los colores secundarios y terciarios. Simplemente tiene que seguir la línea, como pueden ver, en algunos van divididos dobles y el otro van divididos sencillos. Vale. Iniciamos entonces a pintar el centro donde van los colores primarios, el amarillo, el rojo y el azul. Solamente utilizaremos estos tres colores para combinar. Tengan siempre a la par un vaso de agua para lavar el pincel cada vez que cambie de color. Procure entonces tampoco pasarse de las líneas, que al momento de pintar el acabado quede prolijo. Por favor, fíjense en el ejemplo que les mandé por WhatsApp, donde van el orden de los colores. Cada color va a tener su orden. Terminados los colores primarios, seguimos con los colores secundarios. En este caso vamos a utilizar un recipiente donde vamos a combinar los colores. Recuerde, solamente vamos a utilizar el amarillo, el azul y el rojo. Vamos a utilizar el pincel como una cucharita. Vamos a combinar aquí el amarillo y el azul para obtener el color verde. Una pincelada de amarillo y una pincelada de azul. Mezclamos y obtenemos el color verde. Continuamos ahora mezclando el amarillo más el color rojo y obtenemos el color naranja. Ahora vamos a mezclar el azul y el rojo. Una pincelada de azul y una pincelada de color rojo y obtenemos el color morado. Una vez terminados los colores secundarios, pasamos a hacer los colores terciarios, que es el último círculo. Ahora bien, para obtenerlo, vamos a mezclar los primarios que nos sobraron, es decir, los colores que mezclamos al inicio, más un color primario. Mezclamos el verde que nos sobró más el amarillo y obtenemos el verde claro. Mezclamos azul más verde y obtenemos el verde oscuro. Observen entonces, jóvenes, que estamos utilizando colores secundarios más colores primarios para obtener los colores terciarios. Ahora vamos con la zona de los naranjas, mezclando amarillo más naranja, obtenemos un naranja claro. Combinamos el rojo con el naranja y obtenemos un naranja rojizo. Y hacemos exactamente lo mismo con el morado. Mezclamos azul con morado y obtenemos entonces un morado oscuro. Combinamos después ese mismo morado con el color rojo y obtenemos un morado rojizo. Listo, ya tenemos entonces nuestra rosa cromática terminada. Por último, por favor, jóvenes, no olviden escribir su nombre, curso y sección en la página. Nombre, curso y sección en su página. Ahora bien, esto lo hicimos con las témperas. Pero si usted no puede disponer de témperas, puede utilizar los lápiz de colores. El procedimiento es el mismo. Utiliza los tres primarios y después para obtener los colores terciarios y secundarios, simplemente tiene que pintar primero, por ejemplo, en el caso del verde, pintan una capa de color amarillo, encima del amarillo pintan con el azul y obtienen el color verde. Y así con los demás colores. Para obtener el naranja, primero pintan una capa de amarillo, encima del amarillo pintan una capa de rojo y obtienen el color naranja. Y así sucesivamente con los demás colores. Bien, jóvenes, no olviden entonces tomar una fotografía y me lo envían vía WhatsApp para revisar su trabajo. Nos estaremos viendo próximamente para realizar otro trabajo práctico. Se cuidan. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.